¿Qué opinas del rol que ocupa la mujer salvadoreña en la ciudad actual? Muy buenas noches. Yo pienso que el rol que ocupamos nosotras es de una mujer íntegra, trabajadora, llena de valores, capaz de salir adelante con su familia y de ser padre y madre a la misma vez. Porque las mujeres salvadoreñas, como nosotras, no hay otra. Gracias. Continuamos con la ronda de preguntas a nuestras cinco candidatas. La pregunta es la siguiente. Si fueras electa reina de nuestras fiestas patronales, ¿qué proyectos te gustaría desarrollar y hasta cuáles sectores te gustaría también enfocarlos? Muy buenas noches. De ser electa reina, esta noche yo trabajaría con la juventud, desde el más niño al más adulto. Crearía proyectos vocacionales, perdón, y bueno, serían proyectos de arte, cultura, deportes, baile, etc. Gracias. Fuerte el aplauso, por favor. En nuestra ronda de preguntas, la siguiente es... ¿Qué opinas acerca de la equidad de género, igualdad entre hombre y mujer? Buenas noches. Lo que yo opino sobre la equidad de género es que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Somos unas personas íntegras y luchadoras. Gracias. Fuerte el aplauso. Continuamos con nuestra cuarta finalista. La pregunta es la siguiente. A tu criterio, ¿cuáles crees que deben ser las cualidades que la nueva soberana de Quesaltepeque debe de reunir? Buenas noches. Yo pienso que las cualidades que debe tener la nueva soberana es de una señorita humilde, íntegra, capaz, y por supuesto que esté sabedora de la realidad social hoy en día, y por supuesto que tenga mucha fe en Dios. Gracias. Continuamos, finalizando también nuestra ronda de preguntas. La siguiente es, ¿de qué forma pueden contribuir los jóvenes de Quesaltepeque al desarrollo de nuestro municipio? Buenas noches. ¿Cómo pueden contribuir los jóvenes en este municipio es... Buenas noches. La forma como se pueden contribuir los jóvenes en este municipio es participando en culturas, combinando, como siempre, en la mano con la alcaldía municipal, y sobre todo, incluyéndose a cosas deportivas, participando siempre, y sobre todo... ¡Fuerte el aplauso para nuestras cinco candidatas! Así terminamos también nuestra ronda de preguntas, y pues les agradecemos chicas, nos pueden acompañar detrás del escenario y las despedimos en estos momentos, otra vez con ese gran cariño que les tienen a estas cinco bellas candidatas y cinco bellas semifinalistas. Chicas, muchas gracias.